Pero sin ningún reducto alrededor, sin ningún tipo de forma de excesiva de este tipo. Entonces, Martín Tarmeño hizo en 1666, hizo el primer proyecto, y este proyecto lo terminó 10 años después de Mateo Godopich, que este fue otro de los ingenieros reales que terminaron las mureas de Cataluña. En su momento, en el monte este, en el monte más puntiagudo hacia arriba, entonces pensaron de hacer, o bien una defensa aquí, o bien una defensa de los picachos, que se estábamos aquí fuera, que es Cartagena llamada de los cuatro ríos, y querían proteger la defensa de lo que es el arsenal de Cartagena, de la central de las arcamecas, de las arcamecas, es el río que está por ahí, que es la desembocadura de la Rambla Beripila, y de la arcameca grande que está justo detrás de este tramo derecho de los picachos. Esa es la zona de acceso donde entraban todas las posibles invasiones de Cartagena. De hecho, se quemaron todos. Bien, el castillo Galeras, la mayor parte de la fortificación de Castillo Galeras está mirando hacia tierra, porque ellos pensaban que si tomaban este castillo, pues aquí está más bajo y lo tenían a fuego, ¿no? Y entonces, pues, en la fortificación de esa tienda, por otra forma, es el mar de San Julián, y es donde termina la murea de Cataluña. En San Julián, en San Julián de ahora mismo, es de Telefónica. Se lo vendieron por 30 millones, se presenta en la boca, ¿no? 30 millones a su amigo. Sí, a su amigo. No quiero nombrar, no quiero nombrar. No, no, da igual, porque ya lo sabemos. 30 millones. También para poner cañones en barbeta. Los cañones con su armón y sus ruedas están apuntados hacia la zona de las arcamecas. Y en las esquinas, en los vértices, hay una zona que se ve encementada, y ahí es donde estaban ya cañones de mayor potencia, era un cañón de 25 años, desde Larga. En el primer momento, este castillo se armilló, con cañones de abancarga, hijo de aciedía naval. Eran cañones de 20, 20, entonces...